A pocos kilómetros de Bernole se encuentra la aldea de Acaya, el antiguo pueblo fortificado de Seyine. Es el testimonio más importante de ciudad fortificada en Salento, que aún conserva los signos de su glorioso pasado perfectamente intactos. La antigua aldea de Acaya se remonta a la época medieval, cuando fue concedida en feudo por Carlos II de Anjú a Gervasio de la Acaya. Hoy se conoce a Acaya no sólo por la belleza de su antiguo centro histórico, sino sobre todo por su imponente castillo, un baluarte de defensa de su gente y el territorio circundante. Esta poderosa fortaleza militar se encuentra entre las más innovadoras y mejor conservadas de todo el reino de Nápoles. Carlos V, deseoso de un mayor control del territorio del Salento, decidió invertir en el pequeño pueblo de Acaya para fortalecer su posición de dominación. La vista exterior de la mansión denota su gran volumen, que junto con sus formas audaces y los detalles cuidados la convirtieron en una estructura moderna e inexpugnable. En dos esquinas opuestas se injertan poderosas torres con una forma circular tradicional y elegantes ataúdes. La torre noreste, situada junto a la puerta de entrada a la Casa Solariega, presenta los emblemas heráldicos de la Acaya, aunque deteriorados por el tiempo, con epígrafes subyacentes. En el lado noreste se puede admirar un espolón alto, perfectamente integrado en el cuerpo del castillo. Aún más especial es el bastión triangular ubicado en la esquina sureste de la fortaleza. El pasillo de entrada al castillo conduce a la planta inferior, donde estaban las salas de almacenamiento llamadas en el pasado las cocinas. Aquí todavía hay muchos graneros visibles usados para la conservación de productos alimenticios. En el lado opuesto estaban los establos, que se transformaron en una fábrica de semi-hipogeo en el siglo XIX. En las paredes de lo que se suponía que era un lugar de culto se encontraron los restos de varios frescos antiguos que datan de finales del periodo bizantino. De particular valor artístico es el mejor conservado y que representa el Dormizio Virginis. En el piso superior se utilizó como residencia noble, dividida en siete salas, incluida la llamada Sala de la Torre Principal y la Sala Cuadrada del Bastión. Una de las habitaciones más bellas de toda la fortaleza es la llamada Sala Enagonal, ubicada en el lado noreste del castillo, en la torre correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!